Bueno, vengo a haceros un pequeño tutorial sobre cómo utilizar esa ruedecita de Squad Leader que, bueno, sirve para poner marcas. Este es un spoiler, nos sirve para mucho, pero bueno, voy a dejaros aquí el vídeo por si os encontráis con ciertas escenas en las cuales no sabéis cómo gestionar las marcas o cómo las utilizo yo o cómo las utilizamos la mayoría de los oficiales veteranos y así, pues bueno, si os sirve para algo, para aclarar ideas, pues ya estaría bien, ¿no? Ya digo que es un sistema que tiene bastantes fallos, más que aciertos, pero aquí os la dejo por si os sirve para algo, ¿vale? Bueno, y vamos a ver sobre el terreno para qué sirve cada cosa. Antes de nada, hay que decir que este vídeo es para que entendáis algo más allá de la leyenda que pone porque básicamente si vosotros clicáis se pone atacad, atacad esta posición, o sea, se te explica para lo que sirve y abajo te pone visible para comandante oficial y unidad, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aparte de esto, se ponen clicando en el PC, en consola no lo sé, se pone apretando hacia adentro la rueda o la tecla que vosotros designéis y con la tecla presionada subís o bajáis o movéis para seleccionarlo. Una vez que lo hayáis seleccionado, lo soltáis y se marca. ¿Cómo podéis hacerlo también? Bueno, pues vais al mapa, por ejemplo aquí, clicáis con el derecho, os sale la lista, ponéis la marca. ¿Qué queréis quitar la marca? Clicáis una vez sobre ella con el botón izquierdo del ratón y se borra. Básicamente lo que venimos aquí es a explicar en qué casos utilizar unos o utilizar otros, ¿vale? Claro, ¿de qué sirve la de ataque si yo estoy en defensa o de qué sirve la defensa si yo estoy en ataque? Bueno, porque le damos distintos significados a las marcas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos vamos aquí y decimos, bueno, pues desde movimiento hasta observación, que son las básicas de utilización hacia infantería, que las ve el comandante y unidad, o sea, sí, el comandante y los miembros de tu escuadra cuando las pones. Entonces, vamos a ver cómo las utilizo yo, por ejemplo. Nos vamos al mapa y tú dices, vale chicos, vamos a comenzar el ataque, vamos a ir por la marca de movimiento y vamos a ir agresivamente hacia la marca de ataque. Que alguien se quede observando esta carretera de la izquierda, no nos venga nadie y alguien tiene que ir holdeando con la ametralladora fija esa marca de defensa que es por donde van a venir. Ya se ha aplicado las cuatro y no significa que tú por esto la marca de defensa sea que tú tengas que defender. No, puede significar un holdeado, un aguantado, mirar, cubrir, observación, simplemente tener en cuenta y ataque. ¿Por qué? Porque si fuera así, tú llegarías y decías, pues vamos a atacar el punto. ¡Hala! La casca es aquí en medio y a correr. Pero es que no funcionan así. Tienen más significado del que podemos creer. Y se le puede dar el significado que queramos, ¿eh? Os explico por qué. Yo muchas veces, ¿vale? Cuando planeo un flanqueo o estoy haciendo un flanqueo, les digo a los míos. Vamos a ir hacia marca de movimiento, luego giraremos hacia marca de observación y luego atacamos punto. Y no las he utilizado realmente para lo que están. Los he utilizado según yo quiero. ¿Por qué? Porque básicamente, como la PMI escuadra, yo renombro las marcas que quiera. Con lo cual, pues ya no tienen el significado que tienen, pero sin embargo, me sirven. Vale. Solicitar munición. Esta marca, ¿vale? Yo creo que jamás la he utilizado. La metieron la última cuando quisieron poner lo de las municiones y demás. Rara vez, yo creo que nunca he pedido munición a un comandante en partida normal. Así que no es algo que realmente me interese. Es una marquita, pues bueno, que está ahí y que la podéis renombrar para lo que os de la gana. Porque realmente el uso que le vais a dar es nulo. Vale. Este de aquí, que es pedir suministros, tenéis que llevar cuidado. ¿Vale? Porque la veis vuestra unidad. De hecho, la ve visible para la unidad. Ni siquiera ve el comandante. Entonces, esta no es la que se utiliza cuando quieres pedir suministros al comandante. Esta es para decirle a tu compañero, a tu support, le dices, bueno, vamos a montar un garrie. ¿Vale? ¿Dónde te dejo los suministros? Pues mira, me los vas a dejar aquí. Y él ya ve esa marca. Pero el oficial no. Para que el oficial te mande suministros, tienes que marcarlo con... ¿Dónde está? Es que está aquí perdido. Pedir suministros, que es el que lleva ese paracaídas. Eso sí lo ve. De hecho, esa es la ve oficiales y comandante. Pero tu unidad no. Por eso es distinta. Por eso una es una caja con una flecha y la otra es un paracaídas. Siguiente. Oye, hazme nodos. Vale, pero... Vale, pues es que aquí no me deja tirarlo el camión en el segundo sector. Lo hago en el tercero. No. Tú le dices. No, no. Deja las cajas. Por ejemplo. Aquí. Y monta los nodos. Aquí. Y ya está. Ya se lo han marcado. Fin de la historia. Esa es la única utilidad que tiene. Porque a una persona que ya tiene tiempo en el juego no le vas a tener que explicar esto. Pero bueno. Otra simbología que yo tampoco la uso para mucho. Cuando voy con la gente le explico rápido para lo que funciona la cosa. Y si no lo acompaño. Pero vamos. Ahí la tenéis. Visible para vuestra unidad. Infantería enemiga. ¿Cuándo marcar infantería enemiga? En cualquier momento. O sea. La infantería enemiga. Las marcas no las tenéis que utilizar fehacientemente. Porque digáis. No, no. Hostia. Es que sé que hay alguien. No, no. Podéis utilizarla. Es que creo que hay alguien. O. Ojo por ahí. He visto algo. Debería haber algo ahí. Parece ser que hay algo ahí. Utilizarlas en ese caso. Porque una de las razones de utilizar las marcas de esta manera. Es que tú le des información al resto de oficiales. Y el resto de oficiales. Tú aunque veas un tío. O veas dos tíos que van en la misma dirección. Tú ya puedes intuir que hay un Gary. Entonces lo que puedes hacer. O yo por ejemplo. Hago muchas veces. Es decir. Madre mía. He visto dos tíos por ahí que me he cargado. Deben de tener un Opi. Un Gary. Ahí. Entonces tú avisas a los oficiales. Y dices. Creo que hay. Y ellos te dirán. De hecho es que ellos te dirán. ¿Ese Opi es verídico? Y tú le dices. No. Creo que es aproximado. Debería haber algo ahí. ¿Vale? Es tan simple. Ahora. Que tú ves con los prismáticos. Que hay un Gary. Pues coges. Y marcas tu Gary. Ya ha hecho. Pero es que. Imagínate. Que yo estoy aquí arriba. Hostia. Y se han dado las circunstancias climatológicas perfectas. Y tengo dos Gary. ¿Cómo los monto? Marcas un Gary. Aquí tendríamos un Gary. Y el segundo Gary. Imaginaos que está ahí a 200 metros. Lo marcas como Opi. No te preocupes. Porque luego. Por el chat de oficiales. Tú dices. Tengo dos Gary localizados. Able. Opi y Gary son dos Gary. Y ya está. Solucionado. Informas por oficiales. Ya. Pero es que ese símbolo. No tiene. No es de Gary. Ya. Pero tú has informado por oficiales. De que ese símbolo es de Gary. Vale. Otro de los casos. Los cuales. Han traído muchas veces. Problemas. Y esto también. Para los tanquistas. Que empiezan ahora. Tenéis que entender una cosa. A lo largo de la partida. Nos vamos a encontrar. Con dos. O incluso tres tanques juntos. Pero solo tenemos una marquita. Para marcarlos. Entonces. ¿Cómo funciona? Bueno. Vemos un tanque. Vale. Imaginaos. Vemos un. Un Tiger. Cogemos el Tiger. Y lo marcamos como tanque enemigo. Hacéis el call. Tanque enemigo. Marca Eibol. Perfecto. Pero entonces. Veis que viene. Un Panther. Cuatro. Por ahí. O un. O un Pantera. Y coges. Y como ya no tienes marcas. De. Eh. De tanque. Porque ya las has gastado. Coges y dices. Bueno. Pues lo marco como vehículo ligero. Y ya lo tenéis. Bueno. También decir. Que los Semerugas y los camiones. También pues. Los marcas con vehículos ligero. A falta de marcas. De camiones. Y de Semerugas. Que. Pues bueno. Ya al final del vídeo verás. Que hay muchos que no sirven. Muchas marcas que no sirven. Y que podrían pues. Colocar estas. Y punto. Ya. Pero es que. Vas a confundir. No. Porque tú das un call. ¿Qué prefieres? Que te lo marque como un ligero. Y tú te confundas. Y pese a mi call. ¿Te creas que es un ligero? O que directamente no te lo marque. Y te lo comas. Recuerdo que para quitar marcas. Muy importante. Es clicar encima de ellas. Se van con el tiempo. Pero mejor si clicas encima. La quitáis. Por lo tanto. El primer tanque. Lo marcáis como tanque. Y el segundo. Como ligero. A menos que. Veáis que estás solo. Que no hay más tanques. Y lo marcas con un ligero. Es que marca un puma. Y ahora. Me ha aparecido. Un tiger. Entonces. He marcado el puma. Como tanque. Y ahora me ha aparecido un tiger. Pues lo marcas como. Lo marcas como ligero. No hay. O sea. No hay ningún problema. En que vosotros marquéis. Un puma. Con marca de ligero. Porque ya habéis utilizado. O sea. Un tiger con marca de ligero. Porque ya habéis utilizado. En el del puma. El tanque. No os agobiéis por eso. Toda la información de marcas. Darlas por call. Y si algún oficial te dice. No. Es que la ha marcado como ligero. Y ya ha pensado. Ya. Pero es que he dicho. He dicho. Facientemente. Que ese call. Esa marca de ligero. No era un ligero. Es que no me quedan más marcas. ¿Por qué? Pues porque. No te permite. Que pongas más marcas. Ya está. Bueno. La marca de Opi y Garry. Yo creo que no hace falta. Ser muy listo. Para saber. De quién es. O sea. Para lo que sirve. ¿Vale? Pero ya os digo. No tienen por qué ser marcas. Exactas. Pueden ser aproximadas. No hay ningún problema en ello. Así que. Utilizadlas. ¿Vale? O sea. Vosotros que hay un Garry. Lo pones. Y dices. La marca Eibol. Es aproximada. La marca de Garry. Eibol. Es aproximada. Y fin de la historia. Y nadie se va a cabrar. Y se se cabra es tonto. Por cierto. Como mini consejo. Si. Os da el follo mucho. Un Opi. Y no logres quitarlo. Marcar el Opi. Como Garrison. Porque un oficial ve una marca de Garrison. Y se lanza. Ve uno de Opi. Y se la pela. Así que. Un truco entre tú y yo. Cara que nadie nos ve. Es. Cuando quieras quitar un Opi. Que te da el por culo. Y no puedes llegar. Márcalo como Garry. Y ya verás como alguien te lo quita. Bueno. Pedir bombardeo. Esto. Pues está muy bien. Pero. Yo la verdad. Que os voy a decir. Por cierto. Ahora os daré unos tips. Respecto. A todo esto. Porque. Dentro de tus marcas. Tiene también importancia. Las marcas. De los compañeros. Bueno. Volviendo. Haciendo la marca. La marca de bombardeo. Además es una cagada. Porque solo la ves tú. Y el comandante. O sea. Los oficiales. Y el comandante. Es una cagada. Que no lo vea la unidad. Porque tú podrías utilizar esta marca. Para marcar. Dónde va a caer el bombardeo. O. Para dónde va a caer la artillería. Etcétera. Bueno. En pedida metrallamiento. Tres cuartos de lo mismo. No sé si alguien lo utiliza. Yo. Que habría de decirme. Que nadie. Absolutamente. Nadie. Lo ha utilizado. Sobre. Solicitar ataque de precisión. Tampoco es una marca que os utilice. Así que. Bueno. Son marcas inservibles. Que yo creo que todas estas marcas. Se podrían empezar. Cambiar por marcas. De tanques. Sería. Bastante más provechoso. O tener la oportunidad. De marcar. Diferentes. Unidades. En lugar de esta mierda. Que nadie utiliza. Bueno. Pedir suministros. Visible para el comandante. Y oficiales. Yo no sé por qué. Cada vez que lo marco. Por lo menos. Personalmente. El comandante no lo ve. Y eso que es visible. Para comandante. Y oficiales. Pero bueno. Utilizarlo. Lo que yo hago es. Tirarme suministros. En la marca de Eibol. Que está. En. G2. K-Path. 3. Y el. Ah vale. Si. Es que. Pues no sé por qué. No lo ven bien. Y ya está. Y ya está. Es una putada. Pero es así. Una de las mayores cagadas. Del juego. De las señales. Es por ejemplo. La de pedir artillería. Solicitar artillería. En esta posición. Y la ven el comandante. Y los oficiales. Por eso decimos. Que el que se pone. De artillero. Tiene que estar. Si o si. De oficial. Porque si no. No ve las marcas. Que se le solicitan. Esto es una putada. Porque si en cualquier caso. Tú pides permiso. Al comandante. Y dices. Oye. Puede ir alguien. De los míos. En artillería. Que la necesitamos. Cinco minutos. Para liberar una calle. Cualquier pollada. Que se te ocurra. Y te dice. Si, si. Ya no lo puedes marcar. No le vas a poder marcar. Con artillería. Porque eso le es visible. Para comandante y oficiales. No es visible. Para tropa. Y esto es una cagada. Bastante gorda. Pasaría lo mismo. Con la grana. A ver. Lo de granadas de humo. Es otra cagada. ¿Vale? Porque esto realmente. No es para pedir. Granadas de humo. A tu infantería. Esto es para pedir. Quecos. De artillería. Pero de humo. Pero sin embargo. Pones granadas de humo. Y no las ven. Tus compañeros. Y estaría bastante bien. Que lo tiraran. Que lo pudieran ver. Tus compañeros. Pero simplemente. Y te dices. Tirar humo aquí. A cascarla. No os preocupéis. Oye. Y aquí hay un botón mágico. Bueno. Esto de. Colocar puesto avanzado. Tú eres el único. Que puede poner. Opis. Por lo tanto. Esta señal. Me sirve para limpiarse el culo. ¿Vale? Porque no lo puede poner nadie más que tú. Tu propio opi. Y tampoco le vas a decir a un oficial. Donde poner su opi. Así que. No sé. No tiene mucho sentido. Respecto a colocar destacamento. Esta marca la utilizamos. Para nosotros. Y para los oficiales. Sobre todo a la salida. Porque tú dices. Venga tal. No sé qué. Venga. Yo voy a atacar por aquí. El punto de refugio. Y voy a poner aquí. Un destacamento. Hostia. Pues no sabemos qué es lo que pasa. No lo sabemos. Pero es poner esa marca. Y viene algún gilipollas. Y te casca ahí el garrí. O sea. Que para mí es el botón mágico. Y estas son básicas. Las señales. Recapitulamos. Ninguna sirve de mucho. Más que. Estas cuatro. Para dirigir a tu tropa. Estas. Para designar a los enemigos. Estas para designar a los destacamentos. Y aquí solo esta. Lo demás es pura morralla. Y luego. Acordad del truco. De señalizar tanques. Con ligero y pesado. Incluso si son tres. Lo podéis marcar como infantería. Y bueno. Pues para marcar zonas y áreas de opis. Sin necesidad de estar viéndolos exactamente en el punto. ¿Vale? Solamente sospechas. Vale. Otro fallito. La marca de Gary. La ven los oficiales. Y el comandante. Y la tropa. O sea. Sí. Aquí te lo pone bien claro. Visible para comandante, oficiales y unidad. Pero si lo pone otro. Lo ves unidad. El comandante. Y tú. Pero no tu tropa. No tu. No tu escuadra. Así que lo mejor es. Bueno. Lo mejor es. Obligatorio. Remarcar. Esa marca. Imaginaos. Y esto es una cagada bastante gorda. A la hora de tener visibilidad en el mapa. Imaginaos que. Lo voy a poner como defensa. Aquí ha marcado el squad leader Pepe. Ha marcado un Gary. Tú tienes que coger. Y marcarlo. No. Ya está marcado por Pepe. Ya, ya. Pero tu tropa no lo ve. Lo tienes que marcar tú. A menos que el comandante lo marque. Que entonces lo ve todo el mundo. Es de agradecer que todos. Marquéis como Gary. Y no como marca de movimiento. Y nada de eso que lo tape. Marcarlo como Gary. No como marca de movimiento. Ni marca de observación. Ni nada de eso. Marca de Gary. Pero como eso no va a ser así. Por las reglas general. Márcalo encima de lo marcado. Es un por culo. Sí. ¿Por qué? Porque se montan. Se montan las marquitas de los huevos. Y es un por culo. Pero bueno. Funciona así. ¿Vale? Por eso cuando diga. No, pero marca el Gary. Tú no, no. Si ya está marcado. No, no. Está marcado. Lo ha marcado otro squad leader. Pero tú no. Pasa lo mismo con los tanques. Es una mierda. Sí. Porque te obliga a remarcar y remarcar encima. Y eso genera un cúmulo de mierda. Porque todos los squad leaders van a coger y a marcar ese Gary. Pero bueno. Así es como funciona el juego. Básicamente esto es todo. ¿Vale? No tengáis miedo de utilizarlas. Mejor que sobren a que falten. Pero la realidad es que puedes sustituirlas. Sobre todo para tu unidad. Dándole significado nuevo. Porque para mí personalmente. No sé vuestra opinión. Os invito a que la pongáis en comentarios. Para mí estas marcas no tienen utilidad. O sea. Tienen la utilidad de estoy en una partida de oficiales muy jodida porque nadie habla o porque tardan mucho en hablar. O lo que sea. Y entonces cojo y mientras estoy discutiendo con un niño rata que es nivel 1 que se ha puesto de squad leader. Yo voy marcándoos para que os mováis y cataplinas y cataplonas. En ese caso sí. Pero sinceramente yo utilidad le veo la justa. ¿Las utilizo? Sí, sí. Pero creo que están muy deficientes. Tendrían que tener señal de lo que es un camión. De lo que es un tanque medio. De lo que es un tanque ligero. Etcétera. Pero bueno. Como estamos en la viña del señor. Cada uno le puede poner el significado que quiera. Y esto así es como yo las utilizo. Ya os digo. Estar muy pendiente y estudiar las que se ven y las que no se ven por cada una de las personas que hay. Y básicamente esto. No es un tutorial como tal. Sí. Bueno. Vamos a llamar tutorial. Pues meterlo en la sección de tutoriales. Pero así es como es chicos. No tiene mucha complicación. Realmente el único truco que tienes que tener en cuenta es el que te he dicho de los tanques. Cuando te viene maté un tanque. Etcétera. Pero simplemente con que utilicéis las marcas. Y le deis call a vuestros compañeros. A los que los ven. Para explicarles lo que son. Ahora no te pongas a hablar la biblia ahí. Simplemente pues di lo que es. Eibol. Infantería. Ya está. Eibol ligero es un pesado. Ya está. No te compliques más. ¿Vale? Y bueno. Hasta ahora esto es la ruedecita. Ya sabéis. Presionar para adentro con la ruleta. Y mover hacia arriba o hacia abajo. O bien le dais a mapa. Clic derecho. Sale la lista. Lo ponéis. Y para borrarla. Tan solo hay que clicar con el derecho encima. Muchísimas gracias chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.